El Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia adelanta permanentemente jornadas de vacunación en instituciones educativas de la localidad en busca de proteger a niños, niñas y jóvenes contra enfermedades como la diptería, el tétano y la tosferina. El día de hoy estamos vacunando a los niños de 10 a 40 años, entre la edad de hombres y la edad de mujeres de 10 a 45 años. Esta vacuna que se está poniendo se llama T.D., dipteria tétano y tosferina, es una vacuna, son tres en una. Esa vacuna no se le colocaba a los hombres, ahora el gobierno la mandó para los hombres y empezamos acá en la Ciudadela. Vamos a ir a las veredas, también el viernes vamos a ir al Congar, también vamos a ir a vacunar estas edades. Incluso cuando es necesario la visita a los menores en sus casas para cumplir con las dosis que se requieren para el esquema de vacunación, ya que en algunos casos los padres de familia no asumen esta responsabilidad como se debiera. Acá en el municipio de Circasia, si la mamá nos lleva a vacunar al niño, nosotras vamos a ir hasta las casas a vacunarlos, para que no nos van a encontrar un niño sin vacunas. Cabe recordar que gracias a las vacunas es posible proteger contra enfermedades complicadas y tener una vida más larga y saludable, por eso el esquema de vacunación debe ser permanente.